La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Tu reinarás, este es el grito que ardientes a la nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre, reine en tu corazón, En nuestra patria, en nuestro suelo, que de María la nación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Con todos ustedes. La Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos emigrantes, por la salud de los enfermos, y también pedimos de manera especial hoy jueves sacerdotal, por los sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Por esta tercera tanda de ejercicios espirituales de nuestros hermanos sacerdotes que están haciendo sus ejercicios espirituales en nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. También por nuestros difuntos, especialmente el Padre Steven, y hoy encomendamos el noveno día de nuestra hermana Ana Catalina. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Se destruye solo, sin conocer tu gran amistad Porque yo quiero ser libre de nuevo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Con celos Señor Dios nuestro Amarte con todo el corazón Y con el mismo amor amar a nuestros prójimos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes En aquel tiempo sintiendo que se acercaba el día de su muerte David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón Yo ya me voy por el camino de todos los mortales Ten valor y sé todo un hombre Cumple los mandamientos del Señor tu Dios Camina por sus sendas y observa sus preceptos Órdenes, decretos e instrucciones Tal como están escritos en la ley de Moisés Si haces esto, tendrás éxitos en todas tus empresas Y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme Si tus hijos me son fieles a mí El Señor Y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón Y con toda su alma No te faltará un descendiente en el trono de Israel Cuando el rey David murió Lo sepultaron en la llamada ciudad de David Reinó sobre Israel durante cuarenta años Siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén Su hijo Salomón Lo sucedió en el treno Y su reino se consolidó Palabra de Dios Bendito sea Señor Dios nuestro Bendito sea Señor Dios nuestro Bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Jacob Desde siempre y para siempre Bendito sea Señor Dios nuestro Tuya es la grandeza y el poder El honor, la majestad y la gloria Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra Bendito sea Señor Dios nuestro Tuyo Señor es el reino Tú estás por encima de todos los reyes De ti provienen las riquezas y la gloria Bendito sea Señor Dios nuestro Tú lo gobiernas todo En tu mano están la fuerza y el poder Y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza Bendito sea Señor Dios nuestro Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 Cantaré el amor que hay en ti Porque me amas y estás aquí Pones más en mi corazón Con tu amor feliz yo seré Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, del santo evangelio según San Marco. Gracias a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus inmundo. Los mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalia y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es jueves, jueves cuarto del tiempo ordinario y la iglesia hace un homenaje muy especial al jueves sacerdotal, pidiendo por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero. Ayer hablábamos que la Eucaristía tiene muchas intenciones. Pedimos por los difuntos, pedimos en acción de gracia por el favor recibido, por los enfermos, por la paz. Hay muchas intenciones dentro de la Eucaristía y hoy nos unimos a la oración también de nuestros hermanos difuntos, en especialmente los familiares y amigos. Hoy empezamos a leer o a meditar el primer libro de los reyes. Ya David va a morir y quiere dejar a su hijo Salomón en su reinado, pero él les da también algunas indicaciones. Como hemos escuchado hoy en el Santo Evangelio, Jesús da instrucciones y les da a los discípulos un poder muy especial de expulsar a los demonios. Pero hoy el rey David le da como algunas orientaciones a su hijo Salomón y le dice Cumpla los mandamientos del Señor tu Dios, camina por la senda y observa su precepto, órdenes, decretos, instrucciones, tal como está escrito en la ley de Moisés. Entonces, para gobernar y para seguir a Cristo, hay también algunas normas. En el Antiguo Testamento vemos que el rey David ya está anciano, ya va a morir, su hijo le va a seguir en su reinado, pero él también le da algunas indicaciones. Eso es lo que hacen los padres de familia con sus hijos. Cuando se van a casar, ¿qué les dice? ¿Cómo es el matrimonio? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que tienen que dialogar, que tienen que amarse, que tienen que respetarse. Y hoy una de las normas que da el rey David a Salomón es cumplir los mandamientos. Y los mandamientos, esos diez mandamientos, los resumimos en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Y esos son normas, leyes, ya desde el Antiguo Testamento. Y si uno es bueno, si uno cumple el mandamiento del Señor y camina por la senda y observa sus preceptos, le irá bien. Esto es lo que nos anuncia hoy la primera lectura, ya meditando a partir de este día el primer libro de los reyes. El evangelio de hoy es evangelista según San Marco. Y Marco hoy dice que Jesús llamó a los doce discípulos. Y hoy resalta de todas las instrucciones que da Jesús, se resalta uno. Dice, los envió de dos en dos y le dio poder sobre los espíritus y mundo. Es decir, expulsar a los demonios. Ese fue el poder que le dio Jesús a quienes? A los discípulos. Pero cuando uno se bautiza, antes de hacer la profesión de fe, el credo, antes de decir, creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, antes de eso, la primera pregunta que aparece en esa renuncia y en esa profesión de fe es, ¿renuncian ustedes a Satanás? Y nosotros respondemos, sí, renunciamos. Entonces, primero Jesús quiere, le da el poder a los discípulos de los espíritus y mundo. Es decir, de la liberación del maligno, del pecado y de Satanás. Ayer decíamos que el pecado se va acumulando. Yo puedo decir, no tengo pecado, pero voy acumulando pecado y se va haciendo un pecado más mayor. Pero hoy el evangelio empieza que el pecado hay que cortarlo desde la raíz. Si yo no corto el pecado desde la raíz, van a venir muchos pecados. Y eso me hizo recordar a una señora que estaba pidiendo ayuda espiritual porque ella quería salvar su matrimonio y su esposo la había engañado en infidelidad y ella por lo menos iba a retiros espirituales, a cursos matrimoniales, ayudas de matrimonio. Y hizo todo lo posible por salvar su matrimonio. Pero la señora me dice que ella quiere salvar su matrimonio, pero ve que su esposo continúa en infidelidad. Y ahí empecé yo como a hacer algunas preguntas y una de las preguntas era que cuando eran de novios, ¿cómo eran ellos? ¿Recuerda que cuando las personas se casan, primero pasa por un noviazgo? Y ella me decía, padre, pues él se portaba muy bien, pero en matrimonio nosotros empezamos a vivir juntos antes de la vida matrimonial, ahí ya empezó. Y acuérdase que uno tiene que curar desde la raíz. Y indagando también decía, pero mi esposo también tenía un vicio, un pecado grande, que era el pecado de la pornografía. Entonces, de ahí radica todo, porque si yo no corto la raíz, yo puedo hacer por lo menos un enfermo. Cuando una persona está enferma, ¿qué hace uno? Se cuida, va a la raíz para quitar la enfermedad, pero muchos piensan que la enfermedad está en la sábana. Yo cambio la sábana, pero si yo no tomo medicina, si yo no me cuido, sigo con la enfermedad. Eso es lo que pasa con Satanás. Si yo no lo borro, lo cancelo completamente, voy a continuar cometiendo lo mismo. Tengo fiebre, ¿de qué me sirve cambiar la sábana? Voy a continuar con esa fiebre. Entonces hoy Jesús le da poder a los discípulos de expulsar a los demonios, de cortar el pecado desde la raíz y le da algunas instrucciones, pero esta es la instrucción que Jesús resalta más hoy San Marco en este Evangelio. Y a lo último dice, los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, el perdón de los pecados, expulsando a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. De aquí nos habla para aquellos hermanitos nuestros que no creen en sacramento de la unción. Está en la Biblia, especialmente ahorita, que estamos leyendo a Marco habla del aceite que se le coloca al enfermo en la frente, en el pecho, en las manos, en los pies, para que, y se le imponen las manos, si hace la oración, para que el Señor alivie la salud de los enfermos, sane su alma y su cuerpo. Esto es lo que nos habla hoy el Evangelio en este día jueves, que oramos especialmente por todas estas intenciones, especialmente también por nuestros difuntos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer ahora la oración de los fieles. Invoquemos, hermanos, ahora a nuestro Padre que está en los cielos, por nosotros y por todos los hombres. Por la Santa Iglesia, para que, conducida por el Espíritu del Señor, sepa reconocer en la vida de cada día los signos que revelan la presencia de Dios, roguemos al Señor, que lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que la paz y la prosperidad se fundamenten en la justicia y en la libertad, roguemos al Señor, que lo pedimos, Señor. Por la juventud de nuestro tiempo, insatisfecha e inquieta, para que sus intuiciones y esfuerzos sean tomados en serio y se procure salirles al encuentro, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el Padre perdone nuestros pecados y nos haga crecer en la experiencia viva de su divina paternidad, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los aquí que están presentes en Casa de Oración, también por la paz de Venezuela, Jerusalén y el mundo entero, por la salud de los enfermos, por la conversión de los pecadores y por nuestros hermanos emigrantes, y también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por estos hermanos nuestros de la tercera tanda de ejercicios espirituales, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos familiares y amigos, especialmente por el Padre Steven, y por el eterno descanso de nuestra hermana Ana Catalina, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón y mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cámbia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, estamos tan bien, es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cámbia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértalos en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Yo tenemos el corazón hacia el Señor, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Yo soy el corazón hacia el Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu decreto la dirige, y un mandato tuyo en castigo del pecado nos devuelve a la tierra de la que salimos. Y porque lo que hemos sido redimidos por la muerte de Cristo, por esa misma voluntad soberana, nos llama a participar de su gloriosa resurrección. Por eso con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres tu Señor, dueño de la inmensidad, Cielo y tierra cantarán, tu gloria. Tus ángeles y profetas anunciaron de tu gloria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres tu Señor, dueño de la inmensidad, cielo y tierra cantarán, tu gloria. Los ángeles y profetas anunciaron de tu gloria, y por eso tus criaturas te repiten sin cesar. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es aquel que viene en tu nombre, oh Señor, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. de la geography de Jesucristo. De la geography de Jesucristo real, cuando va a ser entregado por ustedes de Jesús bu Limited, entre 준비ados y el que va a ser entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar, que es el amor de Dios, que es el amor de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, el Padre Steven, Ana Catalina, que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Como Hijo de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitado a esta cena Señor, no soy digno de que entres a mi casa Una palabra tuya bastará para sanar Den danos, danos la paz ¿Verdad? Leina Aunque pase por las turbias aguas Y me siento débil o en soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompañará Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me envuelve la alegría De mano de María aquí estoy para adorar Aunque pase por las turbias aguas Y me siento débil o en soledad A tu lado yo tengo confianza Tu firmeza me acompañará Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me envuelve la alegría De mano de María aquí estoy para adorar No hace falta que diga palabras Conoces mis pensamientos Ante ti se desnuda mi alma Me rindo a ti, Dios eterno Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me envuelve la alegría De mano de María aquí estoy para adorar Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me envuelve la alegría De mano de María aquí estoy para adorar No hace falta que diga palabras Conoces mis pensamientos Ante ti se desnuda mi alma Me rindo a ti, Dios eterno Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me envuelve la alegría De mano de María aquí estoy para adorar Yo creo en ti, Jesús de Eucaristía La inmensidad presente en el altar La inmensidad presente en el altar Tu amor por mí me envuelve la alegría De mano de María aquí estoy para adorar Vengo a ti, Jesús de Eucaristía Vengo a ti para adorar Aquí estoy para adorar Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tu llaga, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo malo, defiéndame En la hora de la muerte, llámame Y mándame ir a ti, para con tus santos Te alaben por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima, la Virgen María Por la salud de los enfermos Dios te salve María Tu no eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Concédele, Señor, el descanso eterno Descansen en paz Amén Oremos Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo Que acabamos de recibir Nos ayude, Señor A vivir más profundamente nuestra fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Hoy como es Jueves Sacerdotal Vamos a hacer la bendición con el Santísimo Vamos a prepararnos Para recibir la bendición con Jesús Presente vivo En la hostia consagrada Que bello es saber que tú estás Siempre tan cerca de mí Y estás aquí presente en el altar Llamándome a ir a ti Para beber el vino de tu amor Beber tu sangre, Señor Y darme de tu corazón Y darme de tu divino manjar Tu cuerpo vivo en el pan Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Que bello es saber que estás aquí Que vives dentro de mí Tu corazón Tu corazón El mío cambiará Para vivir la caridad Que es entregar Es entregar la vida por amor Como lo hiciste tu Señor Este es el fruto de la comunión El fruto de nuestra unión El fruto de nuestra unión El fruto de nuestra unión Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Jesús está aquí presente en medio de nosotros Y quiere que también lo contemplemos Que lo adoremos Que le pidamos también Nuestras necesidades No solamente para hablar Sino también para escucharle a Él En el interior Pidamos en este jueves sacerdotal De manera especial por el Papa Los obispos Por los sacerdotes Por los religiosos y la religiosa Por los seminaristas Y por todo el pueblo de Dios Y por todo el pueblo de Dios Para vivir de su presencia Para vivir también con su cuerpo Con su sangre Con su alma Y con su divinidad Por eso en este momento Por eso en este momento Vamos a pedirle a Él aquí presente Por esas necesidades Que hay en nuestro interior Los adoro Señor Como soberano de todas las cosas Reconozco mi entera dependencia de Ti De quien tengo todo lo que soy Y todo lo que poseo Jesús hostia Haceos conocer Haceos amar O lo pedimos humildemente Por María Inmaculada Amén Vamos a cantar el Tantunergo Donde Es un canto eucarístico especialmente Donde Jesús se hace presente Vivo En medio de nosotros Aquí seguimos en adoración Para seguir meditando El Tantunergo Donde Jesús se nos hace También vivo y presente En esta eucaristía Porque Jesús quiere Que nosotros Le adoremos Le contemplemos Y pedirle a Él también Por todas esas necesidades personales De las personas que estamos aquí Y de aquellas personas que nos escuchan Por Radio Natividad Tantunergo Sacramentu Veneremos Mات Donde Jesús 20th eye Prende Jesús En Lentu Documentu Novo cedaditui, precepti de supplementu, ser su defetuí. Genitori, genitoque, lause yubilación, saluzón no virtucoque, si benedeisió. Procede triabutroque, comparsila audacio. Amén. Le dice el pan del cielo, que con bienes y todo deleite. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas, veneras de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a recibir la bendición con Jesús vivo y presente en medio de nosotros. Gracias por ver el video. 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 Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Celsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Celsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos. Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas. Señor, danos mucha familia cristiana buenas y santas. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice y proteja a Venezuela. Te necesito dentro de mi corazón, siento en tus brazos rebosar mi alma de amor. Te necesito dentro de mi corazón, siento en tus brazos rebosar mi alma de amor. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol. Así mi alma necesita de ti, de sentir tu presencia divina. Cuando llenas mi vida vacía del amor, de tu espíritu en mí. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.